Mi amor, ¿quieres que te traiga otra cosa? Es suficiente, Errol. ¿Quieres que me coma a la oficina? No, porque solo tenemos una, así que no lo hagas, ¿de acuerdo? O no te traeré postre. Hablando de postre, ¿alguien se me está antojando? ¡Shh! ¡Alto! ¡Compórtate! ¿Ahora qué? Alguien puede entrar y nos vería sobre la mesa o en el piso. ¿De qué hablas? Me refería a trapear el piso con el cabello de Pelinsu. ¿Cuál sería el problema? Si alguien nos ve, a nadie le importa. ¿A eso te refería? Sí. Pensaba en otra cosa, cariño. Será mejor que la empiece a buscar por todos lados. ¡Suerte, linda! Bulímica. Aún hay un estorbo que necesito eliminar para continuar mi plan. No escuché lo que estabas diciendo. ¿Estás demente? Ay, después de todo, estás loca de remate. ¿Por qué siempre estás tratando de hacer que me enfade? Porque es muy divertido. No hay nada mejor que molestar a alguien. Es el pasatiempo que más disfruto y nadie me gana en ser molesta. Si es tu pasatiempo, ¿qué lástima me das? ¿Cuál es el tuyo? Si es que tu amargura te permite tener uno. Espera, espera, espera. ¿Puedo adivinarlo? ¿Jugar a ser esposa? ¿O perseguir a tu antiguo prometido? ¿O seducir hombres casados? Escúchame, pajarito. Onur aún no se casa. No importa, está comprometido con Lale. Y falta poco para que se casen. Eso fue justo lo que me dijiste la última vez, Feliz. Sin embargo, mira, todavía no se casan. Escúchame bien, ¿qué estás tramando? Actúas, extrañas, sé que se debe a algún plan. Quiero que entiendas lo siguiente. Si afectas a Onur y Lale, o si sé que hiciste algo para sabotear su amor, o eso planeas, entonces te garantizo que sufrirás el resto de tu vida. Uy, qué miedo. Nos vemos. Estoy convencida de que esta mujer tiene un plan. Si sé que por su culpa Lale se desmayó, no descansaré hasta arruinarla. No se saldrá con la suya. Oh, Nergis. Si hubiera tenido la suerte de haberte conocido antes, te aseguro que las cosas serían muy diferentes. De lo contrario, hubieras sido la mujer más feliz del mundo conmigo, amor. Erol. Mi vida. ¿Qué hiciste? ¿Te comiste a Pelinsu de postre o no fue suficiente? Descubrí por qué Lale se desmayó. Pelinsu hizo algo para alterarla. Creo que ella es más astuta de lo que hubiera pensado. ¿Por qué estás tan segura que ella tuvo la culpa? Descubrí señales sospechosas como la manera en que habla. Incluso su mirada es malvada. Piensa que es como un rompecabezas con piezas que debes unir. Así encuentras la imagen de Pelinsu. ¿Sabes lo que pienso? Que quizá ella entró a la casa antes de que comenzara la ceremonia y la amenazó con algo. ¿En serio? Ella piensa igual que mamá. No puede ser. Entonces ella es igual de malvada que mamá. ¿Qué voy a hacer con dos madres? ¿Qué te sucede, Erol? Es que me quedé pensando. ¿Crees que Pelinsu haya hecho algo para amenazar a Lale el día de su boda? ¿Y Lale por qué no ha dicho nada? Es sospechoso. Voy a resolver este misterio. Voy a resolverlo, Erol. Te deseo suerte.